Si las autoridades municipales y estatales no actúan pronto en el conflicto de Sabán, serán los propios habitantes los que destituyan al alcalde Wilbert Díaz-Jau. Así lo señaló un grupo de ciudadanos quienes alegan han sido objeto de agresiones por parte de Díaz-Jau. Nos debes tomar en cuenta eso, queridos. ¿Qué piensa un presidente que no viene a hacer justicia a nosotros? Y no lo vienen a hacer en justicia, lo van a hacer con su propia mano. Han venido tres presos a provocarnos junto con gente, el propio alcalde. Y por eso tenemos una solución, porque si no tenemos una solución, lo más pronto posible la gente, la mayoría, puede linchar a la calle. Vale recordar, el alcalde de Sabán ha aseverado el conflicto, es promovido por el regidor Andrés Chancab y su familia, que se resisten a dejar el poder. Hace 16 años o más que su alcaldía ya ha estado gobernado por la familia de Andrés, o los chanes, entonces esta vez que llegamos, que no pertenecemos a esa familia, entonces ellos nos han estado, desde que nosotros empezamos, nos han estado golpeando, golpeando, golpeando. La tarde de este jueves, policías estatales bajo el mando del secretario Viviano Villa, supuestamente intentaron recuperar la alcaldía, pero se concretaron a escoltar al alcalde para que recupere todos los documentos que se encontraban al interior del edificio que se encuentra tomado hace ya casi una semana. Hacia el mediodía de este viernes se rumoró fuertemente que el edificio fue recuperado por las fuerzas estatales y las autoridades municipales se deslindaron de dicha acción.